La cantante considerada como una de las 50 mejores voces de la historia vuelve a la capital luego de 3 años. Concha Buica se presentará este 14 de agosto, foto, difusión, Concha Buica, la cantante española considerada como una de las 50 mejores voces de la historia, exponente del flamenco a nivel mundial, ganadora de Grammys, regresa a Lima este 14 de agosto para presentarse en el Gran Teatro Nacional. Buica regresa a la capital luego de 3 años, recordando su última presentación en nuestro país donde brindó un show de casi 3 horas, haciendo un recorrido de lo mejor de su carrera. La cantante se presentará en el Gran Teatro Nacional en el marco de su gira mundial, Para Mí, el cual también es nombre de su última producción con la cual recientemente ha sido nominada a los 60 Grammy Awards, disco en donde nos habla de la importancia de regalarnos momentos a solas desconectados de tanto ruido, lucha, ambición y obligaciones. La productora Anardos Producciones indicó que la preventa especial de entrada se llevará a cabo desde este miércoles 30 hasta el 30 de junio en todos los módulos de teleticket de Wong y Metro. Notas relacionadas Vilma Palma e Vampiros cantó 3 temas de Pedro Suárez Vertiz en vivo X el rock banda peruana de rock abrirá conciertos Deos y Osborne en Rusia Barreto. Prepara nueva producción con influencias criollas, videos Edison Flores opacó a David Bisbal en su arribo a Lima, video, mira, el próximo éxito de Jerry Rivera junto a Jan del Publimetro.p